Música Cuando Manuel Francisco, sí, sí, dónde, teledónime, montacaballo, montacaballo Parece un pajarillo, sí, sí, dónde, teledónime, que va volando, que va volando Y viva Juan y el mozo Galán y el gobernador Risionero lleva a Ana Juan y el mozo Galán y a su linda flor Y las ovejas son blancas y el perro negro y el pastor que las guarda se llama Pedro Se llama Pedro, se llama Pedro, las ovejas son blancas y el perro negro Música De quién son las merinas y sí que ve, teledónime, velan el mundo De mano el tabernero, sí, sí, dónde, teledónime, la sal del mundo, la sal del mundo Y viva Juan y el mozo Galán y el gobernador Prisionero lleva a Ana Juan y el mozo Galán y a su linda flor Las ovejas son blancas y el perro negro y el pastor que las guarda se llama Pedro Se llama Pedro, se llama Pedro, se llama Pedro, las ovejas son blancas y el perro negro Se llama Pedro, se llama Pedro, las ovejas son blancas y el perro negro Y a todas vosotras que venís a celebrar por supuesto hoy vuestro día Que no es hoy, hoy es un día más Sí que es verdad que antiguamente sí que era así pero hoy no Ahora no es así, por suerte para todos yo creo que tenemos que seguir usando y tenemos que seguir trabajando Para que todos los derechos de las mujeres no solo se celebren hoy sino que se tengan que celebrar todos los días del año Decíamos la corporación municipal que hemos hecho este acto en el 2020 Primer año de legislatura y en el 2023 Último año de legislatura Así que nada, hemos querido también aprovechando este acto pues bueno agradecerle a, se lo voy a dar a la alcaldesa de este año Pero en representación de toda la comisión y para todas las mujeres que participan Y que no solo este acto sino que todo lo que hacéis en la asociación de mujeres pues yo creo que es, vamos, irreconocible Muchísimas gracias Y le hago entrega del bastón de mando Yo hoy apago el teléfono Todos apagamos el teléfono No hay responsabilidad Cualquier cosa que ocurra por teléfono Por favor a ella Muchas gracias La comisión nos da la bienvenida a todas Gracias a Dios que hemos podido ya celebrar las águilas Después de estas circunstancias que hemos pasado Y muchísimas gracias a todas Y pasemos una tarde fenomenal Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos